Dios, quiero orinar fuerte Ah, qué bien Me pregunto dónde se almacena este galón de pis Definitivamente en esos tazones Un segundo Todavía tengo antojo de orinar Uh, qué bien, me alegro que el baño esté justo aquí No tendré que ir muy lejos Un momento No manches Un sueño en el sueño Nice Oh, sí Parece que no tengo cerebro ¿Qué mierda? Ok, solamente necesito un puto inodoro Oh, no ¿Dónde? Plasta El inodoro Ok, eso es todo Voy a orinar justo aquí Aquí Ah, mejor Por fin Amarillo deja mi cuerpo Se siente como un montón de pis No, 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 no Finaliza, finaliza No, 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 no No, no, no No, no, no Solo quiero orinar Que bien Soy invencible justo ahora Que ambiente más agradable Ver... O vamos Esperan que crea que esto es realidad Si fuera real este estúpido de mierda no estuviera... Espera un segundo Esta no es mi casa Es una parodia de mierda Ok, será mejor que yo salga de aquí No, güey El elevador no debería ir por un lado Ay, no Olvidé la regla Nunca uses un elevador En una pesadilla Si, al carajo con esto Orinaré justo aquí Vamos Rápido Vamos Momento de levantar Listo Hey, funcionó Finalmente Eso Saben Después de todo esto Después de toda esta locura Estoy empezando a olvidar que quiero orinar Oh, genial Parece que esto finalmente es la realidad Y si Puedo sentir el peso de este mundo de mierda sobre mi Hey hermano, estoy en casa Hey, ¿Quién carajos eres tú? Acabas de... Orinarte en los pantalones Es una larga historia Estaba feliz de poder traerte una computadora nueva Pero... Oh, genial Que bien sería Oh, no Mi computadora Criatura repugnante Tu licencia de vida ha sido expirada Oh, espera Oh, 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 oh Ok Ya que pare esto es de una maldita vez Esto es todo Por favor, solo déjenme orinar Tranquilo de una maldita vez A la mierda ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, solo déjenme! ¡Por favor!